La transparencia es una palabra que escuchamos mucho hoy en día, especialmente cuando se trata de organizaciones sin fines de lucro. Pero, ¿qué significa ser realmente una ONG transparente? Y más importante aún, ¿cómo podemos hacer que nuestra ONG sea más transparente? En el episodio de hoy te daré algunas pautas sencillas, pero efectivas, para que lo puedas lograr. ¡Empezamos! ¿Por qué es importante la transparencia? La transparencia no solo es una palabra de moda, es una necesidad. Vivimos en una época donde la confianza en todas las instituciones, empezando por aquellas que tienen relación con la política, están disminuyendo y cayendo en picado. La gente quiere saber a dónde va su dinero y qué impacto está teniendo. Si creemos que nuestra ONG tenga éxito, la transparencia debe ser prioritaria en nuestra estrategia de planificación y, sobre todo, de comunicación hacia nuestra base social. Imagina esta situación, este escenario. Imagina que esta organización ha estado desviando fondos destinados a proyectos humanitarios para usos personales o gastos administrativos considerados excesivos. La falta de auditorías externas y de informes financieros ha permitido que esta mala praxis, que esta conducta se prolongue meses y meses, incluso años y años. Eventualmente, la verdad sale a la luz, quizás a través de una investigación periodística o una denuncia interna, ya sea de un socio descontento o de un trabajador cuya ética le impida seguir continuando con esta farsa. El escándalo estalla en las redes sociales, llevando a una retirada masiva de donantes y patrocinadores, empresas, en fin, organismos que financiaban la labor humanitaria de esta ONG, etc. Te cuento esto como si fuera un escenario imaginario, pero realmente ha pasado varias veces en la historia del tercer sector y en la trayectoria de las ONGs. En fin, pues esta ONG se vería obligada a cerrar proyectos realmente importantes y vitales para muchas personas, dejando a comunidades vulnerables aún más desprotegidas de los que estaban antes. Pero el daño no se va a detener ahí, porque no solo esta ONG ha manchado su reputación, sino que se contagia esta falta de transparencia y esta mala praxis y esta corrupción a otras ONGs, haciendo que el público se vuelva cada vez más escéptico sobre la idea de donar a las organizaciones del tercer sector. La falta de transparencia de una sola organización podría tener un efecto dominó, socavando la confianza en el tercer sector en su totalidad. Y es que esto es lo que siempre pasa con las ONGs. Puede haber un empresario que sea corrupto y pueden haber 1.500 empresarios que sean corruptos, pero nunca se va a cuestionar el capitalismo ni el sector privado de una ciudad. En cambio, cuando hay una sola ONG que tiene mala praxis, que desvía fondos, que en fin, que no tiene buenas prácticas, ¿qué pasa? Que piensan que todas las ONGs se comportan exactamente igual. Y esto es algo que debemos, entre todos y entre todas, corregir de una vez por todas. Y tenemos que ser intransigentes con la falta de transparencia de ONGs. Por eso, yo, como consultor de ONGs desde hace más de 10 años, siempre insisto que lo primero es mostrarse como una organización transparente. Por lo que una buena práctica sería que una ONG publique un informe detallado sobre cómo se gastan las donaciones del último año, incluyendo gráficos y estadísticas. ¿Por qué? Porque tanto gráficos como estadísticas permiten una primera visualización mucho más sencilla y hace que una información compleja se visibilice y se muestre de una forma más fácil para la mayoría de las personas. ¿Qué sería una mala práctica? Pues cuando una ONG sólo publica cuánto dinero ha recaudado sin mostrar los detalles de cómo se ha utilizado. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos para ser una ONG transparente? En primer lugar, tienes que conocer tu misión, a lo que te dedicas. Antes de cualquier cosa, asegúrate que la misión de tu ONG sea totalmente clara y esté expresada de forma pública. No puede haber transparencia si la gente no sabe qué estás logrando lograr y, sobre todo, la gente no sabe qué es para ti lo prioritario. Porque tú puedes poner, por ejemplo, que te dedicas a tres cosas diferentes, a tres proyectos sociales. Sin embargo, el 95% de los fondos lo destinas tan solo a un proyecto social. Las personas pensarían, oye, ¿qué está pasando con el proyecto número 2 y número 3 que no avanza? Esto no es por desconocimiento de la gente, sino porque tú no estás comunicando bien cuál es tu misión. Tienes que comunicar a qué te dedicas y cuánto esfuerzo, presupuesto y personal dispones a cada línea de intervención, a cada programa, a cada proyecto social. La misión y los adjetivos de una ONG, si quieres tener una buena práctica, deberían estar claramente definidos en su página web y en todos los materiales de comunicación que vaya publicando. ¿Qué sería una mala práctica? Pues que la ONG tenga una misión ambigua, vaga, que no ofrezca detalles sobre qué tipo de proyectos realiza y, sobre todo, cómo lo realiza estos tipos de proyectos. También te aconsejo tener una comunicación totalmente clara. Mantén a tus donantes y al público en general, incluyendo medios de comunicación, informados sobre todo aquello que estás haciendo. Utiliza las redes sociales, los boletines informativos, newsletters y otros canales para compartir actualizaciones constantes, regulares y, bueno, y que no pase mucho tiempo desde la última publicación que hiciste. La ONG que envía boletines mensuales con actualizaciones sobre sus proyectos y logros mantiene su comunicación clara. En cambio, aquella que sólo comunica con sus donantes cuando necesita fondos, pues realmente es un mal ejemplo de cómo se debería comunicar de forma transparente. Otro de las pautas, de los consejos que puedes aplicar a tu organización es realizar auditorías externas e informes anuales de tu ONG. Mira, las auditorías externas son una forma efectiva de mostrar transparencia a través de una organización que no tiene absolutamente nada que ver con la tuya. Trabaja de eso y se mantiene siempre objetiva siguiendo un criterio de calidad. Si te sometes a una auditoría externa, esto no sólo te dará una visión clara de tu situación financiera, sino que también mostrará a tus donantes que estás dispuesto a abrir tus libros contables, tu memoria anual. Una buena práctica sería aquellas ONGs que se someten voluntariamente a auditorías externas anuales y publican los resultados sean los que sean, sin intentar disfrazarlos ni maquillarlos. En cambio, una mala práctica sería aquellas ONGs que evitan las auditorías externas y no ofrecen ninguna garantía de cómo se manejan los fondos. A veces hay un problema y es que realizar una auditoría externa puede ser costoso, pero hay otras formas, hay otro tipo de empresas, de organizaciones, de auditorías low cost o que hacen precios especiales a las ONGs del tercer sector que pueden acreditar que realmente tus cuentas están saneadas. También puedes hacer informes anuales. Publicar un informe anual que muestre dónde se gastó cada euro o cada dólar que has recibido. Esto no es sólo bueno para la transparencia, sino que también te ayudará a analizar qué áreas dentro de tu ONG necesitan mucha más atención. Una buena práctica sería aquella ONG que publica un informe anual detallado, accesible al público en su página web. Pero espérate, espérate, no corras. No quiero que pongas el informe anual en una página que apenas tenga visitas. No, no. La transparencia, digamos, el apartado dedicado a la transparencia financiera, en mi opinión debería constar en el menú de tu organización. Sabes que en el menú de la página web de cualquier ONG siempre hay tres aspectos fundamentales. El quiénes somos, el qué hacemos y el qué puedes hacer tú. Es decir, la sección colabora. Pues bien, en el menú quiénes somos, aparte de hablar de el equipo, de la misión, visión y valores, debería haber una subsección que se dijera, digamos, que se llamara transparencia o informes. ¿Vale? Y aquí es donde deberías colgar en PDF descargables para absolutamente todo el mundo tu informe anual. Bueno, una vez que consigues posicionarte como ONG transparente, tienes que mantener este nivel de exigencia y de compromiso con la transparencia a lo largo de los años. La transparencia no es sólo un acto único, es un proceso continuo. Mantenga a la gente actualizada sobre tus proyectos, tanto si van bien como si van mal. Te lo digo en serio, yo prefiero una ONG honesta que me diga, mira, este proyecto social no fue todo lo bien que nosotros o nosotras calculamos, porque tuvimos esta incidencia, hubo inflación, en fin, millones de externalidades que pueden afectar al éxito o fracaso de un proyecto. Pero está bien decirlo. La ONG debe actualizar regularmente a sus seguidores, a sus socios, a sus donantes, a través de todos los canales de comunicación, los progresos de los proyectos que tiene en curso. En cambio, una ONG que sólo comunica con sus donantes cuando hay un evento de recaudación de fondos, les está dando a entender que sólo los necesita para recaudar fondos y nunca para dar explicaciones. Escucha a tu comunidad. La transparencia también significa saber qué es lo que le preocupa a tu comunidad si tienen preguntas y abordar cada cuestión de frente. No esconderse es la clave para mantener un nivel de transparencia que, sin duda alguna, tus seguidores y seguidoras te van a pedir. Ser transparente puede parecer una tarea realmente difícil, pero en realidad es bastante sencillo. Todo se le reduce a ser honesto, a ser ético, a tener principios morales, a estar dispuestos a compartir la información sea cual sea. Al seguir estos pasos, no sólo harás que tu ONG sea más transparente, sino que también ganarás la confianza de aquellos a los que sirves. Y fíjate, si tú eres una ONG que está muy preocupada en la obtención de fondos, de recursos, de dinero, si quieres incrementar el presupuesto anual, esta es una condición y es un requisito obligatorio. Tú no puedes decirle a una persona que necesito que me ayudes a financiar un proyecto social si esta persona no tiene forma de comprobar cómo has gestionado el dinero, las donaciones de tus donantes en etapas anteriores para saber que si su donación que le estás pidiendo va a tener un impacto real en la vida de los beneficiarios a los que ayuda tu ONG. Es decir, demuéstrame que si te doy 15 euros al mes durante 10 años, mi aportación, por pequeña que sea, va a tener un impacto positivo. Bueno, pues si tú me dices, mira José, aquí tienes los informes anuales y fíjate que hay mucha gente como tú que dona 10 euros o 15 euros al mes. Y fíjate, este porcentaje aquí son los denominados pequeños donantes. Los pequeños donantes a nuestra organización contribuyen, por ejemplo, en un 40% de nuestro presupuesto anual. Un 40% en nuestro presupuesto anual, me lo invento, igual son 400.000 euros y con 400.000 euros podemos hacer este proyecto. Podemos ir a, no sé, a este territorio a ayudar a la comunidad local. Podemos, digamos, poner en marcha esta línea de intervención, este programa social. En fin, todo esto es lo que podemos hacer. Simplemente las personas quieren ayudar a las ONGs, pero tan solo les piden que sean transparentes. Creo que tampoco es algo muy difícil de entender, ¿no? Así que espero que este episodio te ayude a tomar conciencia y a ser más transparente como ONG y organización social del tercer sector en tu ciudad. ¡Nos vemos!